En la iglesia calle Castillo número 117 Nosotras estamos listas porque el tema es para valientes. Nosotras estamos decididas que nos vamos a ir a mozar allá y por eso nos vestimos así como estamos hoy viernes. ¡Guau! Yo no me quedo. ¡Y ya la vamos! ¡Guau! 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 Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez. Usted ve que se está celebrando algo especial, un cumpleaños que tenemos, un grupo que tenemos. Usted ve que cumplimos 15 años y vinimos a invitarle a usted. ¿Para qué? Para que se una el grupo. Porque es necesario que cada día tenemos uno para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Amén. Porque ni la comida. Amén. Pues diga, mi vecina, que es el grupo. ¿Qué es lo que es? Este es el ministerio. Es una organización que está dirigida por el Espíritu Santo. Ustedes han ido al corteo para llevar la palabra a las diferentes iglesias de distintos lugares. Así que le hacemos la invitación porque allí va a haber un derramamiento poderoso del Espíritu Santo. ¿Qué? Más años cumplimos 15 años. ¿Ustedes saben lo que son 15 años? ¿15 años? Sí. No, no, pero entonces es un cumpleaños. No, no, es una organización grande. ¿No les gustaría a ustedes ser parte de ese grupo? Pero explícame, ¿por qué es 15 años? ¿Por qué es 15 años de qué? ¿Se les da un cumpleaños de qué? No, 15 años que cumple el ministerio de la Sobrera en el camino. Que se va a dar la palabra, predicando la palabra. Ah, la Sobrera. ¿Se lo ha escuchado? La Sobrera. Ajá. Queremos que ustedes se quiera. Yo tengo que seguir con por ese día. Sí, ya. Se va con nosotros. ¿Y hay que parar? No. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Mira, allá hay que estar terminando a los ocho y media, cuando empieza a los nueve, pero nueve y quince. ¿Cómo está detido? Usted va de en medio con Rosado Fusia. Pero si no tiene, váyase con lo que piensa. Ha, 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 ha. No, 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 no.